¿Habrá entrado en el túnel? Ah, sí, esto lleva fetch escrito. Disculpe, soy un hombre con una misión. ¡He dicho disculpe! ¡He quedado con una chica! ¡He quedado con una chica! ¡Abran paso! ¡Acuanta fetch! ¡Ya voy! ¡No me hagas daño! 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 Oye, hay como un millón de tipos del D.O.P. justo fuera del túnel, así que sal muy lento y asustado. Sí, eso no me costó. Vaya, me tenéis bien pillado. Vale, ¿cuál es el plan? Cazarlos. Cazarlos no es un plan. Nunca me cansaré de esto. Sayonara, D.O.P. La ciudad es bonita de noche, ¿no? Las luces, el agua. Dios, no irás a ponerte ahora en plan tía, ¿no? No, si no lo haces tú. ¡Cosigan viniendo! Fui yo, D.O.P. Lo tenía controlado. Eh, Hugo, recibes esto, ¿no? Dejé un paquete en la quinta con Wall, que quiero comprobar. Claro, vete a mirar el paquete mientras yo me quedo aquí a jugarme la vida. Confía en mí, te va a encantar. Muy bien, esto ya está. Bien, nos vemos en la quinta con Wall, va a ser épico. Edelsin, enciende esa cámara. Tengo algo para los espectadores. Por favor, por favor, no me hagas daño. Hola, América. Me llamo Abigail Walker, pero mis amigos y enemigos me llaman Fetch. Debéis saber dos cosas. Uno, que soy pistis. Dos, que no he hecho daño a nadie en toda mi vida. Y eso no ha cambiado. Quizá penséis que soy un monstruo, pero no es culpa mía. La gente que predica el odio a los conductores no nos deja otra opción. Así que, ¿de quién es la culpa? De vosotros. Menuda forma de acabar. Me tiró la cabeza. ¿Y qué hay de la parte del tiro al resentido? La edad dorada de la tele. Vaya, tengo tanta energía acumulada. Pues hay montones de activistas por ahí. Que esperen los activistas. Vamos a algún sitio en el que, bueno, las balas no acribillen nuestros cuerpos durante los preliminares. Los preliminares son para los débiles. Solo quería llamar para darte las gracias, machote. Siento todas esas explosiones láser del final, pero hace ya... Ya sabes, un tiempo desde que... No entremos en detalles tan íntimos. Pues deberíamos pasarnos. Deberíamos pasarnos con todo. Es cuestión de tiempo el que esos matones nos eliminen. Así que carpe diem. Cojamos al toro por el escroto. Vayamos a por el oro y forjemos con él unos aretes para los pezones. Tenemos que vivir rápido y llevarnos por delante a todos los del D.U.P. que podamos. No, señora. Yo pienso salir de esta con... No apuestes por eso. ¡Cercado a tope!